Verde, ámbar y rojo son los colores del semáforo Y cada uno te indica algo que desde niño tú debes aprender a interpretar Escucha bien y aprenderás, son tres señales que ordenan tu ciudad Presta atención a esta canción, el conductor al manejar debe saber su función Verde para pasar y ámbar para reflexionar Rojo para parar y nuevamente verde para pasar Verde para pasar y ámbar para reflexionar Rojo para parar, oye, y nuevamente verde para pasar Tú como peatón, al ver el rojo, podrás tú cruzar Pero por solo unos minutos, porque recuerda que luego el verde pronto llegará El semáforo se malogró, no pienses que no hay solución Porque el que toma su lugar, es el policía que vendrá y te dará la señal Verde para pasar, y ámbar para reflexionar Rojo para parar, y nuevamente verde para pasar Verde para pasar, y ámbar para reflexionar Rojo para parar, oye, y nuevamente verde para pasar Escucha bien, y aprenderás, son tres señales que ordenan tu ciudad Presta atención a esta canción, el conductor al manejar debe saber su función Verde para pasar, y ámbar para reflexionar Rojo para parar, y nuevamente verde para pasar Verde para pasar, y ámbar para reflexionar Rojo para parar, oye, y nuevamente verde para pasar Si estás en una esquina, y un abuelito intenta cruzar O si de pronto, pasa un cieguito, tiendele el brazo Y así juntos todos cruzarán Ah, 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 ah Ah, 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 uh, ah, ah, uh, ah, ah, ah